Es abogado justamente del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Gracias por la deferencia, muy amable. Al contrario, gracias a ti, Carlos, y un saludo también para Alejandra. Bueno, señor Rodríguez, hay personas, especialmente del Ejecutivo, congresistas de Perón por el Cambio, que han considerado este pronunciamiento de Pedro Chávarri como una amenaza y un uso de sus funciones indebido. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es una lectura política, evidentemente, que están haciendo, porque se trata de personas que están llegadas a ese ámbito del Ejecutivo de la Función. Pero lo que es clarísimo es que ningún presidente puede interceder en la labor de un órgano autónomo constitucionalmente como lo hizo el Ministerio Público. Pero, doctor Rodríguez, expresarse en esos términos contra el presidente de la República y básicamente le pregunto qué necesidad habría de sacar a relucir las denuncias que tiene en su cuenta de Twitter cuando pudo haber dicho, a ver, ponderación al presidente, estamos investigando, ok, pero hablo del tono, del tono del tuit. Repito, sacar a relucir estas denuncias que no sé si serán abiertas todavía los procesos, pero no cree que eso ha sido excesivo. Por ahí viene el tema, por ahí está la amenaza, dicen. No se trata de una amenaza. A ver, el presidente de la República ha venido permanentemente atacando al presidente de la nación sobre la base de que se practica porque no tiene ningún tipo de esencial ni ningún tipo de contaminación. Y sobre ello lo que es el presidente de la nación... No le estamos entendiendo. No sé si tendrá algún televisor o radio prendida en el fondo. ¿Puede ubicarse mejor, por favor, porque no le estamos escuchando bien? Parece que está fijando el audio. No tengo nada prendido. No puede ubicarse mejor, quizás en un espacio un poco más abierto. Parece que... Que la señal está fallando. Sí, la señal está fallando un poco. Y queremos entender lo que... Tengo señal completa. A ver... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, parece que... Sí. A ver, estaba usted respondiendo al tema del tono del mensaje del fiscal. Así que, Carlos, usted ha señalado algo que es importante para aclarar. Obviamente, lo que no se puede permitir, es que la República interfiera y el rol que le corresponde al Ministerio Público, cuando desde un primer momento ataca al Fiscal de la Nación con la base de su posición y de concreto, que son totalmente subjetivas. La respuesta del Fiscal de la Nación es una respuesta en donde se está diciendo, desde la interpretación del Fiscal de la Nación, es que para él habría cierto temor en que vaya a utilizarse sus denuncias centrales que están actualmente en giro con algún ánimo político. Lo que le está diciendo es que, en el caso de esas investigaciones como las de otros ciudadanos, lo que se va a respetar es absolutamente el debido proceso que demanda la Constitución. ¿Considera que es correcto que el Fiscal de la Nación vea él mismo las denuncias contra el Presidente de la República cuando existe, digamos, este careo público? No es que las esté viendo el Fiscal de la Nación. Cada denuncia tiene su procedimiento y tiene su trámite. Esas denuncias no comienzan en la Fiscalía de la Nación. Solo comienzan en la Fiscalía de la Nación las denuncias que se han realizado contra las personas que tienen las interrogativas de la Constitución. Estas denuncias se han producido cuando el presidente actual era gobernador regional. Por lo tanto, esto está siendo investigado por otros estamentos del Ministerio Público. Pero permítame insistir, doctor Rodríguez. ¿Qué necesidad había, por parte del fiscal, de recordar el número de procesos que tiene el Presidente de la República? Y tengo entendido que todos están abiertos aún. Todos están en trámite. ¿Todos están en trámite? Sí, todos están en trámite. ¿Han sido admitidos? Si nos podría explicar, ¿qué significa eso? Han sido admitidos a trámite. Pero eso no quiere decir que se haya abierto investigación. No, hay investigaciones abiertas. En varios de ellos provienen de la gestión que tenía como gobernador regional. Es decir, que ya tiene bastantes años que están siendo objeto de investigación. Ok, le reitero. ¿Qué necesidad había de mencionar ese número? No tiene necesidad. No es una respuesta frente a lo que el fiscal interpreta. El fiscal interpreta que la reacción del Presidente está ligada a un cierto temor de lo que se podría hacer con sus procesos en marcha. Lo que el fiscal está diciendo, definitivamente, que no se va a notar y que es la garantía del respeto al debido proceso una respuesta que se está dando frente a la intervención que hace el Presidente en el cuero que le corresponde al Ministerio Público. O sea, doctor Rodríguez, para el fiscal el Presidente tiene miedo y por eso lo critica. Debe ser algún tipo de información que está recibiendo el Presidente de la República de que esté manejando de una u otra manera esos casos y la respuesta del fiscal de la versión es que acá no se va a manejar de ninguna manera más que con la ley y con la garantía constitucional de que se van a respetar todos los derechos fundamentales. Mercedes Arauz ha sido citada por la Fiscalía de la Nación a declarar este 10 de octubre y ella asegura que esa citación es una represalia al comentario del Presidente Vizcarra. ¿Qué tiene que decir sobre ese tema en particular? Es muy bien, Alejandra, con su pregunta, porque esto a veces es mal interpretado y hay ciertos riesgos. Evidentemente, hay personas que no conocen cómo funciona el sistema de justicia. Una citación no es que el fiscal de la Nación a llamarle en este momento iba a llegar en una hora a su destino. Esto tiene un procedimiento a través de un servicio que se encarga de las notificaciones. Esa notificación no ha salido el día de ayer, ha salido varios días antes. Entonces, definitivamente, no se trata de ningún tipo de represalia. Claro, porque aquí lo que llama la atención es el momento, ¿no? Y no ha ocurrido solamente en el caso de Mercedes Arauz. También pasó en el caso, por ejemplo, del exministro Yufra. También en el caso de otros congresistas que, entre ellos incluido la misma Arauz. O sea, el momento, ¿no? Dicen algo en contra del fiscal y ¡pum! Viene la denuncia. Y es que sí, Carlos, definitivamente hay desconocimiento de cómo funciona el sistema. Porque esas investigaciones estaban en giro hace bastante tiempo. Esas investigaciones no las ha realizado el fiscal de la Nación actual. Él las ha delegado de la anterior gestión y estaban pendientes y listas para que el fiscal en este pronunciamiento. No se entiende por qué la decisión anterior no se hicieron. Entonces, lo que ha hecho es cumplir con lo que establecen todas las reglas para las investigaciones. Y esas investigaciones no se hacen dos días para otro, dos días para otro. Sino que todo un discurso desde el momento en que estas fueron presentadas. Pero, doctor, por ejemplo, si el presidente de la República dice que no es conveniente que una persona cuestionada, como el doctor Chávarri, permanezca en la cabeza del Ministerio Público, ¿es interferir con la labor del Ministerio Público? Se viene repitiendo lo mismo permanentemente. Se viene excusando... ¿Pero es interferir? Es claro que es interferir. Él no puede pedirle a ninguna autoridad que se aparte porque eso tiene un curso constitucionalmente establecido. Y tiene las reglas que tienen que ser respetadas. Y además, los cuestionamientos de los que hablo son cuestionamientos que necesitan ningún tipo de fundamento de base. Ustedes han tenido a la vista el famoso informe de Cogrecita Cheput. Y tiene cinco páginas que son su análisis que están ligadas simplemente a establecer suposiciones, conjeturas, desplagados, absolutas subjetividades y ningún tipo de respaldo material. Entonces, ese no es el argumento para tratar de desestabilizar a un órgano autónomo en el Estado. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Entendemos la postura, entonces, del fiscal de la Nación. A buen entender, pocas palabras. El fiscal de la Nación dice que el Presidente de la República le teme, porque tiene muchas denuncias que no fueron procesadas antes. Julio Reyes ha dicho que no entiende por qué no fueron procesadas antes y que ahora, aparentemente, se les va a dar trámite. Así es, 46 que están en desarrollo y han sido admitidas a trámite. Señores, 7 y 20 de la mañana, pausa.